¿Cuál fue el partido de la Liga? No sabíamos nuestras condiciones también, lo que venimos haciendo en cada entrenamiento, nos preparamos siempre para ganar, y bueno, lastimosamente como te dije anteriormente, se nos fueron dos puntos, pero bueno, lo importante es que seguimos sumando y seguimos ahí cerca a nuestro objetivo que es estar en la Liga ya. No, siempre queremos seguir adelante, buscar los goles, y bueno, creo que en una jugada inesperada quisimos quitarle y le quedó ahí, lastimosamente, pues encima la leche la apuntó y entró, pero bueno, como te dije, pasar la página, seguir humildemente trabajando para el próximo partido de visitante para poder sumar. Ah, bueno, que creo que no soy yo, la misericordia de Dios es mí, sigo trabajando humildemente, esperando la oportunidad, y bueno, hoy se me dio, y espero seguir con la confianza, que eso lo llena más a uno cada día, y bueno, seguir con los pies sobre la tierra, seguir trabajando y darle goles al equipo y puntos que es lo que queremos. Sí, sí, tú lo dices, está muy pegado todo, el primero perdió contra el último, Zamora contra el Suárez, y bueno, lo importante es que no perdimos, pues perdimos dos puntos, pero seguimos sumando, y ya ahorita pasar la página y pensar en el próximo partido. Y claro, nos estamos jugando muchas cosas, el cupo a un torneo internacional, a la Liga, y bueno, creo que con los pies sobre la tierra, trabajando humildemente, adaptándonos de la mejor manera a lo que el cuerpo técnico requiere cada día, y creo que lo vamos a lograr. Gracias.